Música ¿Por qué me equivoco tanto? Muy buenas a todos viciados y viciadas ¿Por qué hago así siempre joder? Muy buenas a todos viciados y viciadas del mundo Ya volvemos otra vez con un vídeo de juegos imposibles En este caso el cuarto Llevaba ya mucho tiempo sin subir vídeos de juegos imposibles Llevaría así como sea un mes Y bueno ya que es el que más veis El que más os gusta supongo Voy a subir otro nuevo No sé sé cuándo voy a durar jugando a este juego Lo he probado una vez ahora hace dos minutos Y mi récord es 2,178 segundos Es una rayada O sea bueno no es una rayada Es algo sencillo pero que Que no Que es imposible Lo vais a ver Es una especie de rompemuros ¿Vale? Que por cada botón consigues Consigues puntos Entonces aquí lo veis Si yo voy Tengo que tener equilibrada la bola de abajo Y darle al rompemuros Es casi imposible Bueno improbable Imposible para mi que no gordino Pero bueno Entonces tengo que andar equilibrándola así Y luego ya lo muevo Y luego A ver Tienen que tardar dos golpes Mi récord es un golpe ahora mismo Es que es como No es como No puedo coordinar ¿Qué cojones es esto? ¿No? Porque Pintenta que dé la barra abajo No sé si se puede ¿Se podrá? ¿No se podrá? No No se puede Vale 3,68 segundos Cuidado Joder 5,93 segundos Si llego a 10 segundos Vamos 3 golpes ya 4 golpes Increible Increible He durado 11 segundos Cuidado, cuidado 11 segundos 11 segundos Es que Motherfucker Porca ola puta Esto es una mierda De juego Que flipas Me cago en quien lo hizo Y en su madre Joder Joder Esto es una mierda Que flipas Eh Eh, eh No me iba el ratón Me cago en la puta Ten tiempo para esto Y piérdelo Joder Es que Me cago en la puta Porque coge tanta carrerilla La La bola Joder Uno Dos Tres No le reviento Es que le reviento Uno Dos Tres Cuatro Si me hago un minuto Vamos Me suscribo a mi mismo Me suscribo a mi mismo Oh Uno Dos Vamos No Es que Tiene que estar Vendido a dos bolas Es imposible Uno Dos Y hago Oh Uno Dos Tres Cuatro Fin Joder 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 Las bolas de mierda Me traen por el camino De la amargura Me cago en la puta bola Y sus hijas bolas Que son hijas de bola Oh Pues Y usted Que Que hace usted 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 De que trabaja Voy aquí Equilibrando bolas Equilibrando bolas Duro 11 segundos Equilibrando bolas Pero usted Tiene experiencia En el sector Si Llevo 11 segundos Equilibrando bolas Experiencia suficiente Como para trabajar aquí Con usted 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 Se me queda Pillar el ratón Así no puede ser Usted Tiriri Usted Tiriri Ana He visto mierdas Mejores que esto He visto mierdas Con un palo Mejores que esto Tengo que llegar A un minuto Tengo que llegar a un minuto No 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 This Motherfucker Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en Pinche huey La madre de la bola Pinche huey No te callas Si llego a 30 segundos Hago un calvo En directo Bueno en directo no Porque esto es Indiferido Pero da igual Hago un calvo y lo subo Tinininine Uy Tinininine Uy Parece que así No voy a llegar En La vida A ¿A qué? A 30 segundos Ni de coña Pero si me está Dabando a los cojones Cosa mala Pero si no me deja Ni moverlo ¿Cómo cojones? Voy a hacerlo Joder Pero me cago en Uff Dios Mira ya no puedo más Ya no puedo más O sea Ahora sí No sé si lo parecerá o no Pero esto es una puta mierda De juego Me trae por el camino De la amargura Y me está tomando mucho Los cojones Entonces si esta puta mierda El ratón que tengo aquí No sirve ni para Ni que hace culo No sé En fin Me pone aquí Que What the fuck Está en francés Pero creo que lo entiendo Y pone que he hecho Bravo Has hecho el mismo tiempo Que parezca Hilton Lo que me faltaba Adiós Bueno Pero luego Dar like Y suscribiros ¿Vale? Venga Sí No Sí No 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 ¡Gracias!